Hoy vamos a desesperarles, que canten los niños. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina usa, el país es frío, le da la comida y desperta frío. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina usa, el país es frío, le da la comida y desperta frío. La gallina usa, el país es frío, le da la comida y desperta frío. Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Va con su dos alas, a su lugarito, duermen los pollitos. Yo juego, va, hay que papatear, lo mismo de esto, con tequila y calzal, lo mismo de la piel, chapal, lo mismo de la hija, papal, también de la madre, el muchachachá. Yo soy el aventurero, y a mis suegros les respondo, traen a sus hijitas los mil, sí señoras, auroras, por favor. Yo soy el aventurero, y a mis suegros les respondo, yo soy el aventurero, y a mis suegros les respondo, Me gusta, me gusta la calle todo me gusta Y qué pasó Yo le sonreí, ahí Y le dije al corazón Le pido que no Y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será. Y otra vez será, y otra vez será. Y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será. Y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será. Y otra vez será. Y otra vez será. Y otra vez será.